Un Mundo Sin Casas Buen día Te dije que saques la basura Pero, ¿a dónde? Shhh, baja la voz, no discutas en frente a los vecinos No pasa nada, eh Hagan como si yo no estuviera Yo siempre ordeno todo, una vez que me olvido y es el fin del mundo Árbol grande con tres ramas al lado del lago ¿Usted es Miguel? No Eh, acá pidieron una pizza grande con doble pepperoni Eh, sí, sí, claro, es acá Eh, eh, gracias Mamá, mamá, léenos este Había una vez, tres cerditos y un lobo feroz El lobo los persiguió y como no tenían dónde esconderse se los comió los tres Fin Bueno chicos, ahora a dormir Me toca la rama de arriba Las ventas de este semestre fueron muy buenas Ahora envío el reporte Gracias Bueno, eh, lo más importante acá es que Ay, cómo odio las videollamadas Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!